Entonces, mire, estamos viendo cómo se declaran variables y ahora estamos viendo cómo se declaran las variables, pero tipo Array. Las de tipo Array son variables que almacenan varios datos, varios tipos de datos, ¿no? Y para acceder a esos datos, simplemente se coloca, es como las listas en Python, que es lo mismo de Array, se coloca entre corchetes. El valor o el índice de la Array, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo de Array, a ver, vamos a colocar acá Array2, Array2.php. Abrimos PHP. No es necesario cerrar porque solamente estamos trabajando full PHP. Entonces, aquí colocamos, miren, por ejemplo, declaro una variable notas. Notas, ¿no? Igual, colocamos Array, entre paréntesis, colocamos 20, 18, 15, 12, 10, 11. ¿Cuántos elementos tiene Array? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elementos. ¿No? Entonces, acá colocamos, por ejemplo, quisiera acceder al número 15, yo colocaría. Notas. Notas. Perdón. Echo. Notas y entre corchetes. A ver, ¿qué número se coloca si quiero acceder al 15? A ver. Recuerden que la Array empieza con 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para acceder al 15, ¿cuál sería su índice o el número que hay que colocar ahí? Si yo quiero acceder a este 15, quiero imprimir este 15, este valor del Array, ¿qué número tengo que colocar aquí? Tienes que contar 0, 1, 2. El 15 es el Array con el índice 2. ¿Ya? Y lo vamos a comprobar. Lo guardamos. Control S. ¿Ya? Y acá todo esto se comprueba aquí en la web. En la web. En el servidor. Por eso tenemos el servidor. Voy a retroceder. Voy a actualizar. Ahí dice Array 2. Y sale el 15, ¿verdad? ¿Ya? Podemos anidar, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar hecho entre comillas. Eh, coloco el, la nota. Es, dos puntos, espacio, punto. Recuerden que el punto es para, para anidar un texto con una variable. Lo guardo. Actualizo. Y saldría la nota es 15. ¿Ya? ¿Ya? A ver, si quisiera acceder a la nota 11, ¿qué número tendría que colocar acá? A ver, jóvenes, no es nada difícil. ¿Qué número tengo que colocar ahí si es que quiero acceder a la nota 11? zalina. Entonces. Utilicen en el chat, si quieren, ahí participen, a ver. Aquí que hay gente queked a. A ver jóvenes, yo quisiera acceder al quince, al once, perdón, a esta nota de la RAE, ¿Qué número tengo que colocar aquí? Siempre cuenta, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, entonces el cinco sería, lo guardo, y lo voy a ejecutar, y vas a ver que ahí sale el once, ahí está, ¿no? A ver, ¿Qué número colocaría aquí si quiero acceder a la nota dieciocho? Yo quiero acceder a la nota dieciocho. A ver, jóvenes, yo quiero acceder a la nota dieciocho, ¿Qué número tengo que colocar acá? Ahora, el dieciocho está en el cero uno, entonces tú colocas uno, este es el índice cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, el dieciocho está en el cero uno, este es el veinte es el cero, este es el dieciocho está en el uno. Lo guardo, y ahí yo actualizo, y me la sale dieciocho. Eso es un array, ¿No? Un array te permite almacenar varios datos, pero para acceder a él, yo debo colocar entre corchetes el índice del array. Ahora, en nuestra guía, nos está indicando también que podemos cambiar los datos del array, ¿Ya? Por ejemplo, voy a borrar acá. Por ejemplo, yo quisiera cambiar este diez, este diez lo quiero cambiar a a diecisiete, ¿Ya? Entonces yo coloco así. Notas, notas va a ser igual, el tres corchetes, el diez es el cero, uno, dos, tres, cuatro, entonces colocas cuatro, va a ser igual a diecisiete, ¿No? Notas, notas, va a ser igual a diecisiete, he hecho notas y acá en de corchetes el cuatro, ¿Ya? Ahí está. Entonces, miren, acá falta el truco y acá en de corchetes el cuatro, he hecho notas, a ver, cero, uno, dos, tres, cuatro, está bien. Notas va a ser igual, no, no, acá estamos mal, acá es cuatro, igual diecisiete, esto está mal, y ahora sí. Bien, entonces miren, ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí voy a colocar un comentario para que veas, colocamos, cambiamos el valor diez por el diecisiete. El cuatro significa que estás accediendo al cero, uno, dos, tres, cuatro, que es el diez, y le estamos asignando ahora diecisiete. Al imprimir nuevamente la variable notas índice cuatro, en vez de salir diez, ahora va a salir diecisiete. ¿Ya? Vamos a pasar a comprobarlo. Ahí está, ¿No? Diecisiete, ¿No? Bien, eso es lo que te indica aquí, ¿No? Acá nos dice, podemos cambiar, cambiar los datos a la RAI, por ejemplo, acá tenemos estudiantes, eh, imprimimos, eh, a la, a la RAI uno, que es cero, uno, a Vanessa, Vanessa, le estamos cambiando por Rosario. Al imprimir esa variable, ya no va a salir Vanessa, va a salir Rosario. ¿Ya? Eso es lo mismo que estoy haciendo acá, pero con nota. Aquí, a la nota diez, le estoy cambiando por diecisiete, al imprimir la nota con el índice cuatro, ya no va a salir diez, va a salir diecisiete. Vamos a hacerlo lo que está en el libro. Vamos a colocar la RAI tres. RAI tres. Punto php. Abrimos php. Y declaramos una RAI estudiantes, así como está en el libro, ¿Ya? Usted lo vea. Estudiantes. Dólar, estudiantes. Va a ser igual a uno. Sí, va a ser igual a RAI. Y abrimos paréntesis, colocamos los nombres, a ver. ¿Qué nombres hay aquí? Carlos, Vanessa. Entonces, Carlos, Toma, Vanessa, Toma, Tati, comillas, Toma, José. Entonces, ya declaré mi RAI. Ahora, si yo imprimo, por ejemplo, coloco, voy a usar print ahora. Voy a usar print ahora, ¿Ya? Coloco print, puedes usar print, puedes usar echo. Entonces, yo coloco print. Estudiantes. Este corchete, cero, uno, el uno, va a imprimir Vanessa, ¿No? Va a imprimir Vanessa. Podemos usar echo o print. Control S. Lo actualizo. Ya sería otro, ¿No? Vamos a actualizar aquí. Sería la RAI tres. Ahí sale Vanessa, ¿No? Listo. Ahora, si a esta variable, ¿No? A esta variable, yo lo cambio. Por ejemplo, ahora yo coloco estudiantes, entre corchete, uno, puede ser igual a Rosario. Rosario, un dicoma. Y nuevamente imprimo la variable... Print, colocamos estudiantes, entre corchetes, uno. Aquí, mire, va a salir Vanessa. Porque aquí todavía no lo hemos cambiado. Aquí ya lo cambiamos. A Vanessa lo hemos cambiado por Rosario. Y aquí ya va a salir Rosario. Sale todo junto. Va a salir todo junto. Vamos a actualizar. Ahí está, ¿No? Vanessa primero y luego Rosario. Eso significa que ya cambió. Lo hemos cambiado. ¿No? Podemos cambiar los datos a los arrays. Porque son variables. A las constantes no. Para que esto parezca separado, podemos anidarlo con punto, entre comillas, vere, cerramos, cerramos, ahí está. Solamente un salto porque el otro no debe saltar ya que son dos. Y ahí sale separado Vanessa, Rosario. ¿Ya? Entonces, miren, el punto aquí es que estamos declarando un array. Imprimimos el array con el índice uno, que es Vanessa, este cero, este es el uno. Lo estamos ahora modificando. En vez de Vanessa, ahora lo estamos cambiando a Rosario. Lo volvemos a imprimir y ya sale Rosario. Acá sale Vanessa y acá sale Rosario. Entonces, eso significa que podemos cambiar los datos de un array. Y eso es lo que indica aquí. Acá dice, ¿no? Podemos cambiar los datos de un array. Ahí está el ejemplo. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo, ¿qué es? A ver. Bueno, este ejemplo accede, ¿no? Accede al cero uno, a logística. Si nosotros hacemos este ejemplo, va a salir logística. ¿Ya? Va a salir logística. A ver, vamos a guardarlo esto. Voy a crear uno nuevo. Voy a colocar array tres. Y voy a hacer ese ejemplo que está en el libro. En el libro, están haciendo un arreglo llamado carreras. Entonces, acá colocamos... Primero abrimos PHP. Una variable carreras va a ser igual a array. Abrimos paréntesis entre comillas. Las carreras que mencionamos acá. A ver. Computación, logística. Toma. Logística. Toma. Metología. Toma. Gastronomía. Toma. 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 Bien. Ya está mi array. Punto y coma al final. Ya tengo mi arreglo. Ahora, según la guía, se dice print y coloca carreras, ¿no? Coloca print entre paréntesis. Puede ser eco, hecho, ¿verdad? Colocamos carreras entre corchetes en uno, ¿no? Punto y coma. ¿A qué va a acceder? ¿Qué vamos a imprimir de este array? A ver, el uno, ¿qué elemento del array es? Por favor, participen. Esto es algo sencillo, les estoy explicando detalladamente, no es, todavía no hemos programado, pues, algo, una aplicación que sume, que arreste, que multiplique, no. No, solamente son puntos importantes de un lenguaje de programación. A ver, ¿qué va a imprimir ahí? Si coloco print, carreras entre corchetes en uno, va a imprimir computación, va a imprimir logística, ¿qué va a imprimir? Biometología, gastronomía. A ver. El uno, jóvenes, es logística, este es el cero y este es el uno en un array. Si yo esto lo ejecuto, vamos a ejecutarlo, creo que hemos hecho otro, voy a actualizar, array, array, ¿cómo le puse? Ahí está, salió logística. A ver, si yo le coloco aquí el cero, si le coloco el cero, ¿quién sale? Le coloco el cero, ¿quién sale? A ver. ¿Están ahí o no están ahí? Sí, profesor, acá estamos. Ya, pero sí, a ver, ayúdenme a ver ustedes si van entendiendo. Si yo imprimo, print significa imprimir, imprimir en la página web va a salir ahí, ¿no? Si yo imprimo la variable carreras, pero con el índice cero, ¿qué va a salir? Computación, logística, cosmetología, gastronomía. Vuelvo a repetir, un array tiene un índice, aparte de los elementos que tiene, tiene un índice. Computación es el cero, logística es el uno, cosmetología es el dos y gastronomía es el tres, así es en los lenguajes de programación. Va a salir computación, ¿no? Exacto, lo vamos a comprobar. Yo actualizo, ahí está, computación. Y si le coloco aquí el tres, ¿qué va a salir? A ver. Gastronomía, profesor. Claro, va a salir gastronomía. Si yo lo actualizo, ahí está, gastronomía. A ver, si yo hago este código, voy a hacer este código. A ver, ustedes me van a decir qué va a salir. Y si yo coloco acá, por ejemplo, la variable carrera, le coloco el cero, y le asigno un nuevo dato, que va a ser, vamos a poner celulares, reparación de celulares. Bien, y acá imprimo el cero. Bien. ¿Qué va a salir ahí? A ver. Al momento de imprimir, ¿qué va a salir? Computación, va a salir logística, econometología, gastronomía, reparación de celulares. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a imprimir en la página web? Profesor, si pone también el número tres, va a salir todo. Va a salir computación, logística, econometología y gastronomía. Y coloco, acá estamos especificando el cero, el cero ya sabemos que es computación. Y acá también le estoy imprimiendo el cero. Al imprimir aquí, acá es print, ¿no? Vamos a imprimir en la web la variable carrera, pero con el índice cero. ¿Qué va a salir? ¿Computación, logística, econometología, gastronomía o reparación de celulares? En este caso va a salir reparación de celulares. ¿Saben por qué? Porque aquí, en esta línea, le estoy cambiando el dato. Le estoy diciendo, la variable carrera, sin tu índice cero, que es computación, le estoy asignando reparación de celulares. ¿Qué significa eso? Que computación ya no va a estar. Ya va a estar reparación de celulares. Entonces aquí, al momento de imprimir la variable carrera con el índice cero, que es el primero, va a salir reparación de celulares, ya no computación. Porque acá lo estamos reemplazando, ya. Vamos a guardarlo y vamos a comprobarlo. Ahí está, ¿ven? Va a salir reparación de celulares. A ver, si yo hago esto, por ejemplo aquí, y acá coloco en vez de cero, ahora el dos, al momento de imprimir, ¿qué va a salir? A ver. Estilismo, profesor. Estilismo. ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo el dos, el dos es este. A cambio de variable. Debería salir con metodología, pero acá lo estamos cambiando. Entonces ya no sale con metodología, ya saldría estilismo. ¿No? Lo comprobamos, ya actualizamos, sale estilismo. A ver, si yo aquí le coloco el uno, y aquí imprimo el tres, que saldría en la pantalla. A ver, ¿qué es el día en pantalla? ¿Qué es el día en la web? Aquí, miren, en esta línea, le estamos cambiando el valor al uno, o sea, a logística le estamos poniendo, este es el cero, este es el uno, la logística le estamos cambiando por estilismo. Pero al momento de imprimir, no estoy imprimiendo el uno, estoy imprimiendo el tres. ¿Quién es el tres? Cero, uno, dos, tres. ¿Qué va a salir? Gastronomía. ¿Ya? Y lo vamos a comprobar, mira. Actualizamos, salió gastronomía. ¿Ven? Entonces, a ver, si yo coloco esto, voy a borrar acá, y coloco esto de aquí. Acá le coloco punto, le voy a ver, y coloco otro pin, y coloco el carreras, entre corchetes, coloco el dos. ¿Qué va a imprimir ahí? A ver, ¿Qué va a salir? ¿Logística, profesor? ¿Qué más? ¿Solo logística? ¿Qué más? ¿Solo logística? ¿Solo logística? Acá estoy imprimiendo dos variables de la matriz. La, la variable de la matriz tres con el índice tres, y la variable de la matriz o de la RAI con el índice dos. Este ver es un salto, para que se vea abajo, para que salte abajo. Acá va a salir, miren, ¿Quién es el tres? Cero, una, dos, tres. Va a salir gastronomía. ¿Quién es el dos? Cero, uno, dos, cosmetología. O sea, va a salir gastronomía, cosmetología. Vamos a guardarlo y vamos a actualizar. Oh, salió un error, a ver. Dice, a RAI, la línea diez. Acá hay algo. Acá me faltó el punticón. Ya está. ¿Ya? Acá hay Bayo Center con las curas. Por eso sale en la línea diez. Voy a guardarlo y lo voy a actualizar y sale gastronomía, cosmetología. ¿Ya? 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 Listo, jóvenes. Eso es el índice, ¿Ya? De un array. Para acceder a un array, se coloca la variable y su índice. Y siempre ustedes tienen que saber que es cero, uno, dos, tres. ¿Ya? Acá está. Los ejemplos. Acá también, compruébenlo. Eh, acá hay, antes de hacer este, ya los arrays de varios, este, niveles, ¿Ya? Esto es un array de varios niveles, ¿Ya? ¿Ya? Vamos a, a ver este punto de la, de las constantes arrays. Así como las variables tú declaras arrays, o sea, puedes almacenar varios datos, en las constantes también puedes declarar, eh, arrays, ¿Ya? Lo puedes hacer con cons, o lo puedes hacer con define, acá está con define. A ver, vamos a hacerlo, ¿No? Uno nuevo, a ver. Vamos a probar, y acá también les voy a preguntar. La, la diferencia del, vamos a poner aquí, este, array, cuatro, punto pecho. Nosotros ya, ya, ¿Qué estamos haciendo? Array tres, array cuatro, array cuatro. Este, nosotros ya sabemos, que este, que las, las, este, las constantes no se pueden cambiar, o sea, no vas a poder modificarlo, ¿No? Pero sí puedes declararlas, varias, este, una constante con arreglo, o sea, en una sola variable con, que es una constante, varios datos, ¿No? Eso es lo que, es aquí, este ejemplo, aquí. ¿Ya? Recuerden que las constantes, se pueden crear con define, y también con, tons. En este caso, voy a usar define, se está usando define, para crear un array. Entonces, es igual, ¿No? Colocas aquí, define, colocas el nombre de la, del arreglo, o de la variable, vamos a colocar, por ejemplo, alumnos, igual, alumnos, y luego viene, coma, y aquí viene, array, y acá es donde ya vas colocando, todos los que va a almacenar, por ejemplo, vamos a poner acá, Luis, en minúscula, vamos a poner, Luis, coma, Rosario, coma, Carlos, uno más, coma, Pedro, ya está, punto y coma. Ahí ya definí, una constante, es como una variable igual, pero es una constante, ya les hago recordar, que, define, crea una constante, ¿No? Hace un momento hemos hecho, variables, que cosas son constantes, ahora, variables con array, o sea, una variable que alpacene varios datos, ahora una constante con array, o sea, una constante que alpacene varios datos, es lo mismo, ¿Ya? Y ahora, ¿Cómo accedemos, ¿No? A una constante, del tipo array, casi listo, igualito, ¿No? Tú colocas, prim, por ejemplo, o hecho, colocas, alumnos, es la variable, la variable, la constante, perdón, se llama alumno, y entre corchetes, colocas, el arreglo, en este caso, si quiero, acceder a Rosario, sería el uno, ¿No? Punto y como, ahí está, acá está el ejemplo, ¿Ya? El alumnos, cero sería Carlos, uno sería María, dos sería Ricardo, tres sería Perse, se está dando con salto de línea, para imprimirlo, ¿No? Yo voy a hacerlo sin salto, primero, para que tú te des cuenta, a ver, aquí, si yo coloco, prim, alumnos, entre corchete uno, ¿Qué va a salir? ¿Qué dato va a salir de esta constante? Es igual que una variable, solo que la variable varía, puedes variarlo, y una constante, nunca lo vas a poder variar, ya queda así, de ahí, el tratamiento es igual, ¿Qué va a imprimir ahí? Si coloco, prim, alumnos, entre corchetes uno, ¿Quién sale ahí? Luis, Rosario, Carlos o Pedro? Va a salir Rosario, va a salir Rosario, exactamente, ¿Ah? Muy bien, vamos a abordarlo, esto es, esto, esto, en matemática, esto se enseña, arreglo, ¿Ah? Eh, en matemática, a veces le hace difícil a los alumnos también, y en la programación también, eh, eh, en Python también, solo que en Python no lo he llevado por ahí, lo he llevado más a, a lo más fácil, a lo suave, acá el PHP sí, ya estamos profundizando un poco más, o, o detallando ya, lo que tú aprendes en PHP, en Python es igual, pues, igual, o sea, si tú dices, oh, en, en PHP yo, este, vi arreglos, matrices, ¿Cómo será en Python? Investiga, matrices en Python, se llaman listas, y en listas se hace igual, se trabaja de la misma manera, o sea, si sabes en PHP, lo sabes en Python, si sabes en Python, lo sabes en PHP, así son los lenguajes, toditos, tienen la misma lógica, las mismas instrucciones, cambian por ahí las sintaxis, entonces, vamos a guardarlo, y vamos a ver si es verdad lo que ustedes dicen, vamos a actualizar, array cuatro, salió Rosario, exacto, ¿No? Es igual que la variable, solo que, eh, se podría decir, la constante no va a variar nunca, no lo podemos cambiar, en cambio, es aquí en los arrays, si, no, practicamos cómo cambiarlo, acá, por ejemplo, lo cambiamos, al, al uno que era, este, Vanessa, lo cambiamos por Rosario, o sea, podemos cambiarlo, en cambio, si en una constante no puedes cambiar, eso ya te expliqué, en la, lo que es este, constante, sino que ahora estamos viendo junto con el array, una constante con array, a ver, ¿Qué sale aquí? Si yo coloco acá el cero, eh, coloco punto, el punto significa concatenarlo, entre comillas un espacio, y acá coloco, alumno, y entre corchete, coloco el, el dos, ¿No? ¿Qué saldría ahí? acá voy a colocar y, y voy a colocar, ¿Ah? Y, al momento de ejecutar, en la página web, ¿Qué sale? A ver, ¿Qué va a salir? Esto está imprimiendo dos variables, está imprimiéndose dos variables concatenadas, con el texto y, pues, es un concatenar, nada más es, ¿Qué debe salir ahí? A ver, por ejemplo, acá dice Luis, acá va a salir Luis, ¿Y? ¿Quién más? Carlos, profesor, Luis y Carlos, va a salir, a ver, cero, uno, dos, Carlos, dos es el Carlos, vamos a comprobar, acá estoy anidando, esto lo puedo hacer en variables también, ¿Ya? Vamos a comprobarlo, ahí está Luis y Carlos, si queremos que salga separadito, acá está ahí, le damos un espacio, ahí está, lo volvemos a guardar con control S, lo actualizo, y sale Luis y Carlos, ¿Eh? Ahí está, entonces, también con los, con las constantes, se puede trabajar con arrays, con arrays, ¿Ya? Ahora, también lo puedo hacer, vamos a hacer un ejemplito acá, otro, array, que array sería, 5, a ver, punto PHP, recuerden que los arrays, también se pueden definir con, cons, con cons, ¿Ya? Con cons aquí, entonces aquí nosotros podemos colocar, a ver, abrimos PHP, y acá colocamos, cons, ya está, acá declaramos, ¿No? El nombre de la variable, vamos a colocar igual nombres, nombres, y luego viene, igual, y acá es donde colocas array, y acá ya comienzas a colocarlos array, vamos a poner igual, a ver, Magali, toma, menina, toma, María, toma, Daniel, y ya está, punto y toma, entonces, miren, es lo mismo, o sea, tú lo, tú, ya te expliqué que una constante lo puedes declarar con la variable, perdón, con la instrucción define, ¿Ya? o lo puedes declarar con la instrucción, pero el tratamiento del arreglo es lo mismo, aquí ya tengo mi arreglo, ahora si yo hago esto, coloco print, y coloco nombres, nombres, entre corchete, dos, voy a anidar, punto, un espacio, la i, otro espacio, punto, punto es anidar, nuevamente, nombres, un corchete, cero, punto y coma, a ver, ¿Qué voy a imprimir ahí, jóvenes? Lo que estamos haciendo diferencia es cómo declarar una constante, lo podemos declarar con define, y sería así, o lo podemos declarar con const, que sería así, adicionalmente le estamos agregando el array,